Está, lo tengo en línea al subsecretario de gestión de riesgo, está confirmado. Bien, con Claudio Viñeta que está en la zona de Villa Sarmiento, que es al norte de donde hubo muchos problemas. Viñeta, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo está, Lagarto? Muy bien, el gusto es saludarnos. ¿Nos puede describir más o menos lo que ha ocurrido allí en esa zona? En principio ha habido una gran precipitación, acompañado con grandes vientos, ráfagas de viento. En la localidad de Sarmiento está un poquito complicado, ha habido el derrumbe de dos viviendas y el parador que está justo en el cruce de la ruta 60. En este momento ya estoy próximo, llegando al lugar, en este momento estoy al frente, mejor dicho, del parador. Así que felizmente no tenemos personas que hayan tenido problemas graves, tenemos un par de familias que han sido evacuadas y estamos trabajando en el mismo sector. Bien, ¿en el recorrido del camino qué es lo que ha visto? ¿Está complicada? No, no, no. El tránsito con mucha precaución, con mucho cuidado, lo tenemos cortado en la zona de Sinzacate. No hemos autorizado todavía el tránsito para este sector porque está un poquito complicado y continúa la lluvia. Así que en principio vamos a mantener el corte hasta que se despeje un poco la situación. ¿Y todo el trayecto Córdoba-Jesús María está normal? Córdoba-Jesús María normal, pero por supuesto que con las precauciones. Le ruego el tránsito con todas las precauciones porque está lloviendo. Está bien. ¿Allí en Sarmiento hay evacuados, este, viñeta? Tenemos dos familias evacuadas y cuatro autoevacuadas. Estamos trabajando, ya está viniendo el desarrollo social de la provincia y estamos trayendo todos los recursos necesarios para colaborar en esta emergencia. Está bien. Lo que se describía esta mañana, y la última pregunta y sé que está apurado, lo que se describía esta mañana es que además de la lluvia hubo como una especie de tornado ahí en la zona, ¿puede ser? Sí, sí. Ráfagas muy fuertes, ráfagas muy fuertes, que ha producido daño principalmente en un galpón y en dos viviendas que estaban colindantes al galpón. Está bien. Bueno, le agradezco mucho, viñeta, querías tratar de decir... Simplemente si algún otro sector ahí, aledaño a esa localidad de Sarmiento, ha estado en emergencia o ha tenido el riesgo similar a lo que sufrieron la gente ahí, viñeta. La zona de Villa Gutiérrez también estaba complicada, con mucha agua, pero no tenemos ningún daño estructural por el momento ni familias evacuadas. Está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, viñeta, le agradezco la gentileza. Gracias. Por favor, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego.